Lenguaje y literatura, segundo año de bachillerato, contexto de la literatura colonial en América, el barroco en América. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Bienvenidos una vez más a su franja educativa Aprendamos en Casa, El Salvador. El poema que acabamos de escuchar es de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, una de las principales escritoras de la época colonial. La semana anterior les mencioné que esta semana continuaríamos el estudio de la literatura colonial, así como de su contexto histórico. Es decir, que esta semana estudiaremos los hechos históricos más importantes de este periodo. ¿Qué sucedió después del descubrimiento de los españoles? ¿Qué le sucedió a las principales civilizaciones indígenas? ¿Cuál fue el primer movimiento artístico y cultural que se dio en América? Todo esto y más lo veremos en la teleclase del día de hoy. ¡Comencemos! Los habitantes de América, anteriores al descubrimiento del continente por los europeos, se encontraban en muy diversos estadios de desarrollo. Por ejemplo, los mayas, incas o aztecas, habían logrado alcanzar nuevas etapas en su desarrollo socioeconómico, a partir del momento en que iniciaron el cultivo de la tierra. Aquí, la estructura social se caracterizó por la existencia de comunidades aldeanas, organizadas en torno a la propiedad común del suelo, el trabajo colectivo y sometidas a una clase dominante de guerreros y sacerdotes. El descubrimiento, conquista y colonización de América estuvo propulsado por intereses económicos y comerciales de España y de Portugal, así como del resto de Europa. Una vez descubierto América, los europeos se propusieron explotar las minas de oro y de plata. Esto produjo un sistema económico basado en la servidumbre y la esclavitud. Por lo anterior, en todas las sociedades iberoamericanas durante la colonia, se desarrolló un sistema económico precapitalista. Recordemos que el capitalismo se basa en la tenencia o en la propiedad privada, en la distribución de los recursos del Estado y en la generación de riquezas por una minoría. Entonces, en el periodo colonial, se fomentó un sistema económico precapitalista. Esto quiere decir que se fundamentaba en la propiedad privada. Al inicio de la clase, te comenté que los indígenas se organizaban en torno a la tenencia común de la tierra. Pero esto cambia en el sistema colonial, ya que la tierra pasa a ser de los españoles o portugueses o de algún país europeo, según fuese el caso. Se organizaron mediante encomiendas y mitas. La encomienda era una forma de generar una deuda eterna por parte de los indígenas, ya que los españoles consideraban que los indígenas estaban en deuda por haber sido descubiertos, colonizados, evangelizados y por haberles enseñado el idioma. De esta forma, los indígenas estaban obligados a prestar una fuerza laboral para generar los impuestos que se enviaban a España. Es decir, era una explotación indígena. La mita fue otra forma de deuda creada por los europeos en donde los indígenas debían prestar cierto número de personas, es decir, cierta fuerza laboral para la explotación de minas, tanto de oro como de plata. Entonces, la organización social fue de forma feudo-colonial, como una reproducción de la organización social de la Edad Media Europea. Se creó el peonaje, es decir, se le pagaba a las personas lo que había o lo que se podía y se organizaron en haciendas señoriales. Una persona de la clase alta estaba a cargo de una porción de tierra y de un grupo de indígenas. La irrupción de los españoles y en parte también de los portugueses al continente americano se quedará en los límites de un movimiento expansivo del feudalismo tardío, cuya dinámica socioeconómica estuvo en gran medida determinada por los intereses de la corona y de la pequeña nobleza, principales protagonistas de la conquista y la colonización. Este proceso se tradujo en el exterminio de una parte de la población autóctona, la lenta asimilación de otra y la supervivencia de dispersos grupos marginales, mientras que un extendido mestizaje contribuía a la homogenización étnica, es decir, a una misma raza. La creciente diferenciación clasista y el sistema de castas reforzaban la heterogeneidad social. Sin duda alguna, la llegada de Cristóbal Colón a América produjo innumerables cambios. Hubo un sincretismo religioso y cultural. El sincretismo es la mezcla entre la cultura europea y la cultura precolombina. La mezcla de ambas produjo lo que nosotros conocemos actualmente como nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Además, hubo un cambio en la forma de vestir. En las crónicas del descubrimiento se menciona que los precolombinos apenas se iban vestidos y los españoles o portugueses introdujeron una forma nueva de vestimenta. También hubo un cambio en el idioma. Ahora hablamos castellano, pero en el caso del Salvador y algunas otras sociedades, también hubo una mezcla entre, bueno, en nuestro caso el náhuatl y el castellano. Y es por eso que actualmente todavía pronunciamos o decimos algunas palabras en náhuatl, como aguacate o chinchón tepec. También hubo un cambio en la religión o una imposición. Y por eso actualmente es que puedes encontrar en nuestro país diversas formas o diversas creencias. Para conocer más los cambios sociales que se dieron en la época de la colonia, te invito a que prestes mucha atención al siguiente video. ¡Gracias! 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 La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental. Es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos. Es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los huracas, y al resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español, y tenían que realizar todas las tareas que les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada amita. ¿Les suena? La amita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada del continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de edad muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos en la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como Zambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba Mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba Mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles. Y muchos de ellos, pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia, tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes, sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil. Y en muchos casos, eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época. Y hoy en día, todos tenemos los mismos derechos, sin importar nuestro origen o nuestro género. Toda la información que acabo de proporcionarte y el video que acabas de ver, te servirá para que resuelvas la actividad 1 de tu guía de autoaprendizaje, en donde se te propone que escribas un párrafo por cada hito de la época colonial. Veamos. 1.493 Cristóbal Colón es el primer virrey representante personal del rey de España. 1.503 Se funda la Casa de Contratación de Sevilla en España. 1.519 Fundación del Consejo de Indias y Creación de los Cabildos. 1.523 Inicia la llegada de misioneros para evangelizar indígenas. 1.527 La Real Audiencia se funda como máximo tribunal de justicia. 1.542 Se prohíbe la esclavitud indígena y los servicios personales forzosos. 1.655 Latinoamérica sufre la decadencia de España. Los ingleses toman Jamaica. 1.764 Se nombran intendentes para determinar el fraude fiscal de contribuyentes y funcionarios. 1.778 Se libera el comercio entre los puertos de América y España, pero se mantiene el monopolio. 1.808 La abdicación forzada del rey genera inestabilidad política y favorece los movimientos de independencia en América. Ahora acompáñame a la siguiente cápsula del Sabías que? Veamos. ¿Sabías que? La vida social indígena transcurrió fundamentalmente en el ámbito rural. No obstante, la mayoría pasó a residir en los pueblos de indios, donde estuvieron sujetos a encomenderos, corregidores y curas doctrineros. Otros permanecieron alejados del influjo español en regiones de difícil acceso, pudiendo conservar su cultura por un tiempo. Las antiguas estructuras políticas fueron decapitadas. La vida cotidiana del indígena estuvo regida por el trabajo en beneficio de los peninsulares. Las lenguas indígenas siguieron hablándose, incorporando solo algunos términos del idioma castellano. Asimismo, se conservó en gran parte la vestimenta tradicional. Seguramente ahora te estarás preguntando, pero ¿qué sucedió en El Salvador durante el periodo colonial? Pues bien, déjame contarte que en El Salvador sucedió algo muy parecido al resto de América. Inicialmente los europeos quisieron explotar las pocas minas de oro de plata que había en el país. Después hubo una explotación por la exportación del bálsamo, ya que servía como producto medicinal y también como producto cosmético. Seguidamente también hubo una explotación del cacao. Los precoluminos ya cultivaban el cacao, pero en esta época hubo una explotación, ya que los encomenderos no se preocuparon por crear nuevas plantaciones de cacao, sino que simplemente explotaron las que ya habían. Para ampliar esta información sobre qué sucedió en El Salvador, acompáñame a la siguiente cápsula. A partir de 1550, la corona española impuso una nueva forma de organización social, el pueblo de indios. Allí se concentró a la población con el fin de controlarla, cristianizarla y explotarla. La agrupación en pueblos, con sus propias tierras comunales, dio fin a las formas de gobierno anteriores a la conquista. Las autoridades españolas siguieron reconociendo a los caciques, a quienes se les eximía del pago del tributo, como una concesión que garantizaba su lealtad. Pero estos eran solo figuras decorativas, que simbolizaban una continuidad con el pueblo pasado. La autoridad efectiva era ejercida por el cabildo indígena, responsable de recolectar el tributo, de proveer la mano de obra exigida por los españoles y de administrar justicia entre los indios. En El Salvador, los pueblos fueron organizados en forma de parroquias por órdenes religiosas. Esta es la razón por la cual cuando tú visitas un pueblo, encuentras que en la plaza central está la iglesia, la alcaldía, un portal. Esta forma de organización nos llega aún hasta la actualidad. Además, cada pueblo recibió el nombre de un santo y todos los años debía organizar una cofradía y una misa en honor a este santo. Seguramente ya te diste cuenta que las acciones de los conquistadores estuvieron enmarcadas en un sistema de valores en donde el enriquecimiento personal fue lo más importante. No había ningún tipo de reciprocidad para con los indígenas. Todo lo que te acabo de contar y de mencionar lo puedes encontrar en el libro de Historia de El Salvador, tomo 1, del Ministerio de Educación. Pero para seguir ampliando tu conocimiento sobre el periodo colonial en El Salvador, te invito a que me acompañes a observar con mucha atención el siguiente video. Poco a poco el estilo de vida cambió. La propiedad privada de la tierra surgió mediante las mercedes de tierras baldías, pues se consideraba que el suelo pertenecía a la corona. Durante toda la época colonial, coexistió la propiedad privada con la colectiva, esta de las comunidades indígenas. Es un cambio total, cambio total porque es traer las instituciones europeas, traer el cristianismo a través de la religión católica, traerlo a países, a lugares donde había preponderado totalmente las religiones precolombinas prehispánicas y ahora el cambio es total. Estas poblaciones tendrán que aprender a convivir con el nuevo sistema, a aceptar un vasallaje hacia reyes europeos, en fin, y cambiar toda su manera de vivir, todo su mundo cultural, todo su entorno. Cuatro órdenes religiosas se instalaron en el territorio salvadoreño con sus conventos. La de Santo Domingo, San Francisco, Nuestra Señora de la Merced y San Juan de Dios. Sin lugar a dudas, la religión estaba presente en los siglos de la monarquía. En la escultura religiosa llegó a predominar el estilo barroco. Esta iglesia es un ejemplo, un ejemplo estupendo por cierto, de la nueva religión impuesta, porque no solamente fue evangelización, sino que fue imposición de religión y el levantamiento de los templos para la nueva religión, el cristianismo que se le imponía a los indígenas. En la época colonial, toda la vida va a girar alrededor de la observancia de la liturgia. La vida colonial, la base, es la iglesia. Y luego, estos indígenas van a ser concentrados en pueblos trazados a la española, lo cual lleva el sistema urbanista español del momento, que es esta plaza, con las calles que salen en ángulo recto. En fin, el sistema que se va a ver en toda la América española, la plaza, iglesia, autoridades civiles y las plazas que se ocupan para mercado. Todo lo que acabamos de estudiar corresponde al contexto histórico de la literatura colonial. El movimiento artístico o cultural que se da en este momento es el barroco. Ya en la clase anterior te hablé un poco sobre el barroco. En El Salvador existen algunas iglesias con este estilo. Veamos. La iglesia de Santiago Apóstol en Chalchuapa, que fue fundada probablemente a mitad del siglo XVI por misioneros de las tribus Pipil y Pocomán. También la iglesia de San Pedro de Metapán, que particularmente impresiona sobre su plataforma, elevada con vista a la plaza del pueblo, con altos volcanes como Telón de Fondo. Y también la iglesia del Pilar en San Vicente, situada a los pies del volcán Chinchontepec en San Vicente, fue fundada en 1635. Las principales características del barroco como movimiento literario son el uso de neologismos, es decir, palabras nuevas, como las que utilizan la mayoría de los jóvenes hoy en día. También el uso de arcaísmos, es decir, palabras antiguas, y el retorcimiento del lenguaje. De igual forma, expresar a través de la literatura el desengaño y la frustración, así como el caos y el desorden de la sociedad. También en la literatura se busca expresarse a través del uso exagerado de figuras literarias y el uso de la ornamentación excesiva en el caso del resto de las manifestaciones artísticas. Ahora, acompáñame a escuchar uno de los poemas de Sr. Juana Inés de la Cruz. Presta mucha atención. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o la que paga por pecado. Dejad de solicitar y después con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Sor Juana Inés de la Cruz Te invito a que leas el poema completo de Sor Juana Inés de la Cruz y que resuelvas las actividades que se te plantean en tu guía de autoaprendizaje para que refuerces la comprensión lectora de textos literarios. También puedes buscar otros poemas de la autora si ha sido de tu gusto y puedes investigar más sobre la vida de ella. Seguramente te gustará mucho. Hemos llegado al final de esta teleclase. No olvides quedarte en casa y seguir manteniendo todas las medidas necesarias para conservar tu salud. Nos vemos en la próxima clase.